Recuérdame, hoy me tengo aquí mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando regresar, recuérdame, aunque tenga que migrar, recuérdame, sin mi guitarra y es llorar, ella con su triste canto te acompañará, hasta que en mis brazos estás, ven, cuéntame.